Música Queridos amigos es un gusto saludarles en este ya sábado 17 de octubre y vamos al Salmo 8 Que admirable Señor es tu poder, que admirable es Señor y Dios nuestro tu poder en toda la tierra Tu grandeza sobrepasa los cielos y hasta los niños de pecho te dan alabanza perfecta Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado me pregunto ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Sin embargo lo hiciste un poco inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies Fíjese que este Salmo 8 es famoso porque da lugar a entender la grandeza del ser humano ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Mire, es esa conciencia de nuestra pequeñez y de la grandeza de Dios Pero también reconocer que a pesar de esas grandes diferencias Él se preocupa, se ocupa, está pendiente de nosotros El pasado 2 de octubre recordábamos a los ángeles custodios Y decíamos como Dios nos cuida y nos protege a través de ellos Es que ese es el cuidado de Dios para todos nosotros seres humanos Por eso también lo menciona el salmista Lo hiciste al ser humano un poquito inferior a los ángeles Es decir, a pesar de que somos pequeños Dios nos ha dado tanto Nos ha dado grandeza, nos ha dado cualidades Nos ha dado libertad, capacidad de crear, capacidad de amar Tenemos todos esos elementos por los cuales somos imagen de Dios Ya que podemos desarrollar esas cualidades de amar Esas cualidades de poder crear, ser creativos Lo vemos en esas virtudes teologales Fe, esperanza y caridad, el amor Qué importante es pues darnos cuenta De todo lo que Dios ha hecho por nosotros Nos ha creado, pero sobre todo ha enviado a su Hijo Para morir por nosotros Ha considerado que usted, amigo que nos observa Vale la sangre de Jesús A tal lugar y tal valor Dios ha dado a la humanidad Cuando ha sido capaz De dar a su mismo Hijo Jesucristo Para morir por usted Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!